Está muy inestable el tiempo, viste que hoy amaneció nublado, ahora se está despejando un poco la nevosidad acá en el norte de la provincia, pero es muy localizado porque el resto está todo nublado, inclusive a las 11 de la mañana empezó a llover en Malargue, con apenas 2 grados, por lo que entiendo que muy cerca de Malargue debe estar nevando, y si no se va hacia el este, en la Argentina de San Luis y Villa Mercedes, hacia el este hay lluvias y mucho frío, y también está con lloviznas la ciudad autónoma de Buenos Aires y la ciudad de Córdoba, o sea que el tiempo está inestable en gran parte del territorio. No hay inestabilidad en la alta montaña por ahora, para esta tarde calculamos unos 15 grados de máxima acá en Mendoza capital, para mañana los valores extremos serían 2 la mínima y 14 la máxima, pero a partir de la tarde de mañana y durante la mañana o la madrugada y la mañana del domingo, se espera en una situación de sonda en altura y de viento sonda posiblemente en Poteríos y en la zona de Villavicencio, que sean zonas precordializadas cercanas a nuestra ciudad. Eso va a hacer que la temperatura sea un poco más alta el domingo, que tendríamos una máxima de 16, pero esa situación de viento sonda y de inestabilidad en la montaña, anuncia la entrada de un aire frío, que se va a notar el lunes, el lunes vamos a tener 9 o 10 grados de máxima y 5 de mínima en el escenario de cielo cubierto. Con respecto a la alta montaña, o sea, la zona que comprende desde Punta de Vacas hacia la frontera, empieza a nevar hoy y con intermitencias va a nevar el día domingo y mucha más nieve aparentemente caería el día lunes. Son nevadas, no son temporales intensos, pero nevadas al fin, que por supuesto en esta época del año pueden generar muchos inconvenientes en el tránsito terrestre a Chile. Gracias por ver el video.